Innovación tecnológica, análisis e investigación y los más altos estándares de calidad en materiales para laboratorio. Expo DICLAV 2018. El mundo de laboratorio en tus manos. Donde podrás interactuar con empresas y personas líderes en México y el mundo del sector de laboratorio de análisis en áreas como farmacéutica, análisis ambiental, análisis de agua, ciencia e investigación, investigación, industria alimentaria, industria química, laboratorio clínico, control de calidad, educación, industria minera e industria en general. Además, actualiza tus conocimientos asistiendo a nuestro congreso que contará con temas de gran interés técnico-científico y con líderes en el mundo de la ciencia como Enrique Gannem, el doctor Lauari Belgarbi, Cristóbal García, el chico partículas. Obtén tu constancia de participación con valor curricular y entérate de los últimos avances en investigación científica. Asiste sin costo. Expo DICLAV 2018. 26 y 27 de septiembre del 2018. World Trade Center de la Ciudad de México. Para mayor información visita www.expodicla.com. ¡Te esperamos!